Cada vez Cada vez que la veo pasar Mi corazón enloquece Y empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Y nos vamos al ritmo de cumbia Con los capitanes de Ojinaga ¡Hora! Cariño Ya basta de tus juegos Y yo no soy ningún juguete Amiga Ay, es tan justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar Lo debes jugar Con mi amor Lo debes jugar Con mi cariño Si me quieres o no Ya díselo Para seguir Ya mi camino Y nos vamos hasta Corpus Christi Mi primo Tengo una foto Tengo una foto de mí Y pienso cada noche antes de dormir Y esta medio rota ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Y desde el Estado Grande de México Chihuahua Puros capitales, primos Siento algo que me mueve Un ritmo, ritmo sin igual Tomen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Importa el que dirán También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh baby Oh baby Oh baby Gracias por ver el video.